Llevamos muy buena relación con el gobernador, Samuel García. Le podemos pedir su intervención para atender esta petición. Aprovecho para decir que nosotros apoyamos al gobernador de Nuevo León porque se ha presentado una demanda para desaforarlo. Lo quieren quitar del cargo porque no le aprobaron el presupuesto y no le aprobaron el presupuesto. Por eso, él no tiene mayoría en el Congreso. Se pusieron de acuerdo sus adversarios y querían ellos imponerle un presupuesto. Pero no sólo eso, sino obligarlo a que destinara fondos a ciertas empresas públicas autónomas, entre comillas, manejadas por los partidos que están bloqueando al gobernador. Entonces, como no lo permitió, no lo ha aceptado, entonces presentaron una denuncia para desaforarlo. hay hasta tesis jurisprudencia de que cuando no se aprueba el presupuesto o no se publica por el Ejecutivo, se puede gobernar con el presupuesto anterior. Entonces, no está, pienso yo, cometiendo ningún delito, está resistiendo una presión que tiene que ver con chantajes, lo que eran los moches de antes que había que darle a los partidos del presupuesto. Incluso a los diputados se les entregaba el moche para obtener los votos y que aprobaran el presupuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!